El amor es todo positivo, no vivo como el rencor Vivo, dichoso, entranquido, sin pena, delirio, odio dentro del corazón Pero si te metes conmigo, solo a Dios le tengo temor Como el idioma mío, cuando cruza el río, yo tengo mi protección Rúa Maribá, yo tengo ayer, maya Rúa Maribá, yo tengo ayer, maya Rúa Maribá, yo tengo ayer, maya Te escribo tu dolor, de aquí tú tienes que echar Rúa Maribá, yo tengo ayer, maya Ey, maya, ey, maya Rúa Maribá, yo tengo ayer, maya Todito lo malo lo voy a echar al mar Rúa Maribá, yo tengo ayer, maya 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 De aquí tengo ayer, maya Rúa Maribá, yo tengo ayer Rúa Maribá, yo tengo ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!